El Paso Básico con Música Mi nombre es Manfrio Benítez y voy a recitar el Paso de Coro Poco y López Música Mi nombre es Genia Benítez y voy a marcar el Paso de Coro Poco y López Voy a hacer Paso Básico con Música Gracias a todos y a ustedes señores Borges Estoy en clases virtuales con el profesor Diego Alfonso, voy a enseñar el Paso Básico con Música Moreno, estoy recibiendo clases virtuales con el profesor Diego Alfonso y voy a marcar Paso Básico con Música 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 Música